No es una medida nueva, pero según las autoridades esperan que esta vez los resultados sean efectivos. Que los militares salgan a patrullar las calles es una decisión que se tomó en una reunión en el Palacio de Carondelet con el Presidente de la República y los Ministros del Área de Seguridad. ¿Cuándo saldrán? ¿Cuántos? Desde este momento. Estuve el día de ayer en la ciudad de Quito, en Carondelet, como decía, trabajando sobre estos temas, hablando con el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Ministro del Gobierno y la posición del Gobierno Nacional es redoblar los esfuerzos con nuevas estrategias en la provincia del Guayas. Sin embargo, esto ya se ha anunciado en varias ocasiones. Incluso en este mismo gobierno se dispuso que los militares se sumen a los controles con la policía. Sin embargo, luego de unos días, esos operativos se diluyen. El Ministro de Defensa, Luis Hernández, respondió. No los vemos en las calles. Se está haciendo. Vamos a reforzar esa misión y ustedes van a ver más a menudo la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Cómo lo está haciendo? Colaborando con la policía y con más medios. Otro de los motivos para que los militares regresen a las calles, según el gobernador del Guayas, es el déficit de policías para el control urbano. Y sobre los recientes atentados con explosivos, mencionó detalles de la investigación sobre el estallido de un coche bomba frente a la cárcel regional de Guayaquil. Ese vehículo podría pertenecer a alguno de los guías penitenciarios, es decir, una forma de amedrantamiento. ¿Qué es lo que buscan estas bandas narcoterroristas? Lo que están buscando es tratar de decir, la roca es insegura, no manden gente a la roca. Estas declaraciones se dieron en el marco de la destrucción de armas y municiones incautadas a escala nacional.